En el caso de Inoue y Crawford, desde mi perspectiva, Terence Crawford puede ser mejor que Inoue, no lo neguemos, puede ser mejor que él, pero digamos en la decisión más importante, que es entre el 1 y el 2, de un libra por libra, votar a Inoue significa votar a un individuo que está afrontando riesgos, que ha hecho peleas importantes porque venció a Stephen Fulton y venció a un hombre que si bien no tenía el nombre, la trascendencia mediática deseada, Marlon Tapales realmente fue un tremendo rival, fue uno de los mejores rivales que ha tenido Naoji Inoue y además era un doble campeón. Y tenemos por el otro lado a un Terence Crawford que ha hecho la plancha en este último tiempo porque venía de una pelea que no era, la anterior no era muy trascendente y tomó fuera de tiempo a un Errol Spence que todos tenemos que reconocer que no tenía nada que ver con el verdadero Spence, aquel del año 2018, cuando empezó a sonar esa pelea. Por una y otra razón, Crawford no lo quiso enfrentar. Entonces Crawford demostró que él era demasiado controversial consigo mismo porque en definitiva, digamos que uno admira el hecho de que también el boxeador no solo quiera ganar dinero, sino también generar gloria, generar legados e ir a buscar las peleas de mejores contra mejores. Yo utilicé muchas veces el caso que me ocurrió a mí cuando Floyd Mayweather era el número uno en el Libra por Libra y Pilati era el único que no lo votaba en ESPN. Yo era atacado de todos lados. Cuando Floyd Mayweather era el número uno, yo tenía el número uno a Andrew Ward. Y en aquel momento, recuerdo un artículo, porque incluso lo utilicé cuando lo había Gildirim, utilicé ese artículo para recordárselo a la gente, yo tuve que hacer un artículo de análisis por cuál razón votaba a Ward y no votaba a Mayweather. Y en aquel momento publiqué la lista de últimos rivales de Andrew Ward y a los que había vencido. Venció a todos los mejores que había, no quedaba nadie más. Salió a pelear con los mejores porque se acuerdan ustedes cuando fue el Super Six, que fue un campeonato que se hizo en el peso mediano. Le tuvo que ganar a todos como le pasó a Naoji Nowe con el Super Four, creo que fue, ¿no? Creo que fue de cuatro el torneo que ganó en Inglaterra y la última pelea creo que fue contra Manny Rodríguez. Le ganó a todos los mejores que había en la división. Y en el que en 118 fue. Y en el caso de Andrew Ward, en aquel momento le ganó a todos los mejores. Lo que no le quedó a nadie para vencer. Entonces él merecía, como sea, ser el número uno porque además los había superado con boxeo y saliendo a pelear contra los mejores, cosa que no hacía Mayweather. Sin embargo, después, cuando se retira Mayweather y que va Andrew Ward y pasa el número uno y lo votaban todos al número uno, yo no lo voté. Y no lo voté, ¿saben por qué? Porque fue cuando se dieron aquellas peleas contra Sergei Kovalev donde tuve que salir nuevamente a escribirme artículos peleándome contra todos. Había artículos porque realmente los artículos de ESPN, no había tanta, y todavía la influencia de las redes no era como ahora. Había artículos que obviamente los aparecían en inglés, en la página de inglés de ESPN. Y había en uno, me acuerdo que eran como 15.000 comentarios debajo. A mí me daban todo. Me preguntaban, ¿qué se ha fumado este tipo? Lo que ustedes quisieran eran insultos e insultos como a veces me insultan en las redes. Y en aquel momento fue porque realmente Andrew Ward estaba tomándole el pelo a todo el mundo en 175 libras. En 160 fue de lo mejor que hubo. En 175, la primera pelea contra Sergei Kovalev fue un robo total, de los dos lados. Porque realmente Kovalev tampoco hizo lo que tenían que hacer, pero se la robaron. Y en la segunda le ganó, es verdad, lo noqueó, pero fue un boxeador sucio, un boxeador mañoso, daba golpes bajos, daba golpes de conejo. Fue terrible todo. Entonces, digamos que él no daba la talla para ser considerado y yo no lo consideraba y ponía los argumentos encima de la mesa. Y con eso sucede lo mismo. En el caso de Inouye y Crawford, no son los mismos argumentos, pero son similares en el sentido de que Crawford es un gran boxeador que no está boxeando. Porque en este año la pelea contra Inouye fue más tormenta que lluvia. Porque no enfrentó a un rival, a una oposición consistente, más allá de que fuera Errol Spence. Y ahora todos le reclaman que vaya a pelearlo en 154 y están ahí viendo qué es lo que hacen. Y si no, si se quedan 147, lo correcto es que lo defiende y vaya a enfrentar a Jeron Ennis, que es el rival que uno imagina que tendría que enfrentar y se la está pensando. No ha desafiado a Tim Su, ni tampoco está exigiendo en 154 pelear contra Germain Charlo. Él está allí vuelto un negociante de primera línea, pidiendo dinero, pero la va llevando y quiere hacer historia en otra división, pero todavía no lo sabe cómo y no está peleando. Entonces creo que en este momento, porque yo para mí es otra cosa que quiero aportar a los argumentos, en libra por libra, especialmente los primeros lugares, vamos a poner por caso los cinco primeros lugares, tienen inevitablemente que ser la foto del momento del boxeo. Y en esa foto del momento, Naoji Nohue hoy es mejor que Crawford. Que después no lo sea lo que ustedes quieran, pero en este momento no hay otro como el monstruo. Y el monstruo tiene que ser el número uno. Infelizmente ganó más votos, pero no los necesarios y no terminó el año como el número uno. Pero igual, que esté Crawford de número uno no significa que no haya justicia, porque en definitiva es un gran boxeador. Sin embargo, creo, siento que Naoji Nohue hoy por hoy es el mejor boxeador. Respeto a quien piense lo contrario, pero yo no me quito eso. Acá me preguntan, creo que es importante, me dice, Pilates Morrell tiene defensa de su título, es una vergüenza que Canelo no lo haya enfrentado en mayo. Esto está perjudicando a Morrell y todos los chicos que están detrás de él. Yo creo que con Morrell, Morrell era, como ustedes saben, es una cosa que yo siempre alego, Morrell era el candidato a enfrentarlo en primer lugar antes, en una obligatoria, que David Benavides. David Morrell es las rotaciones de los organismos el que vendría ahora a continuación, o sea, el retador de la AMB. La AMB no ha exigido esa pelea. Morrell tampoco la exigió. Y yo vengo hablando de esto desde aquella... Yo le hice dos entrevistas en los últimos 18 meses a Gilberto Mendoza. Desde la primera entrevista que le hice, le pregunté lo mismo. Dice, sí, él tiene que ser el, digamos, ¿por qué no lo entrevistan? Entonces me desvió del tema, Gilberto. No fue directo para responderme. Y a su vez dijo que sería buena una eliminatoria entre Benavides y Morrell para después pelear con Canelo. O sea, la tiró afuera sin contestarme directamente. ¿Por cuál razón? No lo sé. Tampoco sé por cuál razón el equipo de los Cubas, que está detrás de Morrell, no ha exigido esa pelea. ¿Por cuál razón? Repito, no lo sé. Y esto lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo. Hubo gente que, después de yo tanto insistir, lo ha tomado también. Y se ha dado algo que se me da con algunos colegas. Por eso yo uso orejeras, ¿no? O sea, a veces yo digo algo, lo toma alguien y lo dice al otro día. Por ejemplo, yo digo algo hoy que es algo novedoso porque se me ocurrió y lo dije. Puede ser un disparate, pero lo dije. Al otro día lo toma alguien y lo dice. Y pasado mañana ese alguien sale a decir que yo se lo robé. Y por ahí capaz que sea un disparate, pero no importa, lo dice, ¿no? Y esto de Morrell es algo que hay algunos que han llegado a la conclusión. Se han desayunado, se han despertado diciendo, vaya, Morrell nunca exige pelear con Canelo, ¿por qué? Entonces salen a decirlo como que fuera algo nuevo. No, eso sí puedo decir que lo dije yo primero. ¿Por cuál razón? Porque eso me lo dijo Gilberto Mendoza. Cuando yo le pregunté, ¿ustedes van a exigir la pelea? Dice, bueno, sí, tendríamos que exigirla porque el sistema me dijo que tenía que exigirla. Pero Gilberto Mendoza me dice, repito, esto hace más de un año y medio. Gilberto Mendoza me dice, en la rotación, ese pacto de caballeros, que es reglamentario entre los organismos, la próxima defensa en 168 libras le corresponde a la AMB. En la AMB, el campeón regular, cuestionado o no, es Morrell. Entonces la pelea que corresponde es Morrell contra Canelo. O sea, la AMB no la exige, Morrell no la exige, el equipo de Canelo no la exige. Por el contrario, Morrell sale a pedir la pelea imposible. Porque desde todo punto de vista, pelear contra Benavides es imposible, dicho por los propios organismos, dicho por las AMB, me lo dijo el propio Gilberto Mendoza, lo dicen los equipos, es imposible porque técnicamente son dos campeones interinos, campeones secundarios no pueden pelear porque uno tiene que renunciar. Y ni Benavides va a renunciar, ni Morrell tampoco. Entonces es imposible esa pelea. Entonces uno se pregunta por qué. Entonces, contestando al Jambok, dice, tiene defensa en su título, una vergüenza. No, la vergüenza es que uno exija en la pelea. Esa es la única vergüenza, ¿verdad? Eso en 126 libras hay una declaración reciente de Spinoza, del divino Spinoza, en el sentido de que él está muy dispuesto a realizar la revancha contra Robéis y Ramírez. La primera versión que existía sobre esa famosa revancha, que muchos dicen que no porque dijo Spinoza que él no lo vio en el contrato, esto fue un contrato entre los promotores y fue una de las cláusulas de top rank. Aceptaban la pelea, le permitían a Spinoza pelear por el campeonato, pero con una cláusula de revancha. Digamos que no más cabidrio, más top rank, después de aquellos errores horrendas metidas de pata que padecieron con Lomachenko cuando enfrentó a Teófimo, que no le obligaron a exigir la revancha y ya vieron lo que pasó. En ese caso, entonces, Robay sí es una suerte de Lomachenko para top rank, o lo era. En ese caso, está claro que la revancha está firmada. Por esa razón, ahora Spinoza, yo creo que cambió el discurso y dijo, yo estoy de acuerdo, él me dio la oportunidad, estoy de acuerdo en darle la revancha, y esa revancha va. Yo no sé cuándo, pero esa revancha va. Por el título, repito, de la OMB de las 126 libras, y creo que es lo más importante que tenemos. Dimitri Vivol va a ser una de las grandes figuras del 2024. Creo que junto a Ana Oya, junto a Albán Rodríguez, son los que pueden sostener la mayor expectativa. ¿Por cuál razón? Porque existe la posibilidad de una revancha con Canelo. Hay que ver de qué está hecho Canelo si se anima a ir a esa revancha, pero sería bueno para demostrar una vez por todas que aquello fue un accidente, como él lo proclama. Y de lo contrario, vamos a ver ese verdadero peleón de Vivol contra Beterbiev si vence a Calvin Smith, que es otro asunto. Calvin Smith no tiene nada que ver con aquel que perdió con Canelo, aquel hombre desnutrido que llegó a cobrar un cheque, y yo creo que también tenía algún bono por si perdía. Calvin Smith realmente es un rival que lo puede complicar a Beterbiev. Y Beterbiev ya va camino a los 40 años, ¿no? Ya no es lo mismo, está muy cerca a los 40. Entonces, ver a Vivol contra cualquiera de los dos va a ser un verdadero peleón en este 2024, y yo creo que va a ser el momento en el cual se va a consolidar, se va a consolidar definitivamente como una de las grandes figuras del boxeo y ya no va a tener detractores que todos los días van a estar discutiendo aquello de que no es nadie, que es un taxista inflado, todo lo que se va conociendo. Gracias por ver el video.